Música 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 Bueno, bueno, siguen probando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, muy buenas noches Yeah, muy bien, y continuamos, esto es Don Morigato Primer aniversario de Giant Metal Roboto Y ahora, el maravilloso mundo de Roboto presenta A una banda Cascamera, refrescante y efervesante Una banda con canciones pegamosas, ritmos bubriciantes, sonidos refrescantes Muy bien, con ustedes, el monstruo Vidal, el sirope, y el agüeca en vivo, y ellos, Chesco Chesco Música 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 Música